Enlace con Beletiz, ella ha sido víctima de una situación de acoso laboral por parte del gerente de la CONAFOR en Guanajuato, Víctor Manuel Ortega Medrano. Un muy maltrato a esta persona motivó que ella se quejara a las autoridades de la propia CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, por acoso y hostigamiento laboral. La resolución después de varios meses de un comité de ética de CONAFOR fue nada más un simple exhorto al funcionario a que se portara bien, a que tratara con cortesía a sus empleados. De alguna manera se reconoce que se estaba excediendo en el trato hacia su personal, pero nada más un regañito. Belén está en la línea telefónica para conocer su punto de vista, pero en primer lugar yo quiero reconocer su valor, porque en la vida burocrática es muy complicado que alguien se anime a presentar una denuncia de este tipo. No obstante, hay que ser en toda clase de excesos. Belén, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Armando, mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Belén, la escucho un poco con ruido en la línea telefónica. ¿Está hablando por algún celular? Sí, así es. Estoy hablando por el celular. En este momento la escucho con mucha claridad. Ojalá mantengamos así la comunicación. Por ahí, si no se mueve de lugar, lo podremos hacer. Antes que nada, platíqueme cómo se dieron los hechos que originan esta queja suya por acoso y hostigamiento laboral. ¿Perdón? Platíqueme cómo se dieron los hechos que motivaron su denuncia. Ah, bueno, primero que nada, yo entré a trabajar con Afor en el mes de enero y la verdad es que... ¿Enero de qué año? De este año, de este año, por supuesto. Es reciente, enero de 2016. Sí, es reciente. Entré a trabajar y el acoso y el hostigamiento se presentaron desde un principio. ¿En qué forma? ¿Cómo se daba esto? Muchos señalamientos. Una forma de dirigirse hacia mí como si yo fuera una persona sin ningún tipo de inteligencia. Se me trataba totalmente como ignorante. Yo les pedía que me dieran oportunidad. Por supuesto, el tema forestal es un tema que se debe estudiar. No es un tema un tanto complicado, no difícil de aprender, por supuesto. Sin embargo, les pedía que me dieran oportunidad de empaparme realmente. ¿Usted qué cargo ocupaba o qué puesto ocupaba en la delegación? Estaba como coordinadora de comunicación social. En la gerencia de CONAFOR en Guanajuato, que se encuentra ubicada en Irapuato. ¿Este trato incluía palabras altisonantes, por ejemplo, o situaciones de misoginia, ataques por ser mujer? No incluía una palabra altisonante. Simplemente era un señalamiento muy puntual en de ¿Me entiendes? ¿No comprendes? ¿O cómo te lo tengo que explicar? A ver compañeros, y se dirigía hacia los compañeros humillantemente y me decía ¿Ustedes sí me entienden o por qué esta mujer no me entiende? ¿No? Era su forma de dirigirse hacia mí hasta que llegó un momento en donde me dijo No quiero que me vuelvas a dirigir la palabra, no quiero que trates conmigo, trata con otra gente porque yo contigo no puedo dirigirme. Tú no entiendes lo que yo necesito que hagas. Como responsable de comunicación, ¿usted necesitaba tener trato directo con el gerente? O sea, usted era personal de su staff. Así es, cuando realmente el departamento de comunicación tiene que estar totalmente ligado pues a esa persona, ¿no? Al delegado. ¿Ocurría esto? ¿Usted llegó de alguna manera forzada o designada desde oficinas centrales? ¿Por qué le daba este trato tan despectivo? No, yo llegué a las oficinas por designación suya, porque fui a las entrevistas, porque me conoció porque estuvimos juntos en un evento en diciembre de Árboles de Navidad ayer precisamente en León en el Parque de los Cárcamos y les apoyé con algunos eventos como maestras de ceremonias con su información, su rueda de prensa y fue ahí cuando él me dijo yo quiero que estés conmigo en mi equipo por el trabajo que yo desempeñé en esa ocasión y fue por él, o sea, ellos mismos me contrataron, no fue ninguna designación de ninguna otra oficina. ¿A qué cree que se haya debido a este cambio de actitud del gerente de CONAFOR? En lo sucesivo empezaron a haber como cambios importantes quisieron a lo mejor meter gente de su propia confianza saliéndome yo entró alguna otra persona muy muy cercana a ellos dos tanto al señor Pérez Díaz Ordaz como al señor Ortega Medrano y entre ellos están haciendo un trío dinámico ahí dentro de la CONAFOR en donde pues generalmente el hostigamiento y el acoso contra los trabajadores es puntual y entre ellos mismos se cubren. ¿Qué cargos ocupa esta persona? Me mencionó a Pérez Díaz Ordaz. Sí, él era mi jefe directo y estaba en la dirección, bueno, de control en sistemas y también coordinaba la... bueno, era al que yo le tenía que dar en primer lugar la información para que la pasara directamente con el gerente de la CONAFOR. ¿Y en qué momento decide usted presentar una denuncia? ¿Cómo se toma esta decisión? Digo, incluso con el riesgo de perder el trabajo, que seguramente es lo que ocurrió, ¿no? Claro, bueno, el trabajo ya estaba perdido definitivamente, ¿no? A mí me pidieron mi renuncia, yo no quería renunciar. La verdad es que estaba totalmente dispuesta a aprender a tener ese trato. Todos los días me iba a mi casa pensando, oh, ¿cómo le voy a hacer para caerle bien a este señor? Para que mi trabajo lo vea y lo vea puntual y que mi trabajo pueda hablar por mí profesionalmente y eficazmente, porque incapaz no soy. Entonces, me iba todos los días pensando en cómo voy a hacer, cómo voy a hacer hasta que un día definitivamente estas personas me cortan totalmente comunicación con otras áreas, me dicen, ya no puedes mandar mail, ya no puedes hablar por teléfono, no quiero que vayas a preguntar información antes que yo sepa en qué lugar estás exactamente de la oficina. Y este también es tipo de hostigamiento. Entonces, en ese momento ellos, cuando vieron que estaba totalmente disponible, aceptar que lo que ellos me estaban indicando, dijeron, pues a lo mejor este no es el camino y la estrategia no va a funcionar. Entonces, vamos a darle la renuncia. Y sí, me ofrecieron firmar la renuncia. Yo les dije que no, me dirigía a conciliación y arbitraje local de Irapuato. Primero que nada, me dijeron, vamos a conciliar, ellos no se presentaron. Y cuando yo voy a la primera ocasión, cuando les voy a entregar el primer citatorio de conciliación, Pérez Díaz Ordaz me dice, está bien, no hay ningún problema, aquí vamos a arreglar esta situación, no quieres firmar la renuncia, no importa, hay otro tipo de mecanismos que podemos abordar. Y yo le pregunté en ese momento, ¿qué es lo que pretendes hacer o qué es lo que quieres dar a entender a la gente? No, pues es que si tú ya no te presentas, pues evidentemente va a ser que votes el trabajo y así lo vamos a manejar, ¿no? Y bueno, puede haber otras actas administrativas que te podemos poner por incumplimiento de trabajo. Y entonces yo me empecé a mover efectivamente porque no podía dejar que se me diera ese trato y sobre todo que se atropellaran mis derechos laborales, porque eso no estaba ocurriendo realmente. ¿Usted presenta esta denuncia, Belén, usted presenta esta denuncia antes o después de que renunciaron y que la separaran de su puesto? Yo me separé de mi puesto en conciliación y arbitraje, me exhortaron, me dijeron, ¿tú puedes seguir yendo? Yo le dije, no, ¿cómo voy a seguir yendo si me están maltratando? A ver, permíteme, no, no voy a permitir que mi integridad física y moral me estén humillando, no voy a volver a trabajar. Entonces fue ahí, no le firmé la renuncia, todavía fui y les avisé, no le firmé la renuncia. Y entonces fue cuando, al otro día, sin presentarme a trabajar el primero de marzo, fue cuando yo fui a Derechos Humanos y después hice un comunicado, un escrito en donde también les estaba avisando a la Secretaría de la Función Pública, igualmente al Instituto Nacional de las Mujeres. El único que responde hasta este momento es una unidad de ética de la propia CONAFOR y es la que le dice que, bueno, pues al delegado que se porte bien, aunque usted ya perdió el trabajo. ¿Otras instancias no han intervenido? Derechos Humanos todavía no me manda las recomendaciones pertinentes y el Instituto Nacional de las Mujeres me contestó un oficio donde me decía que ellos no podían actuar y que el tema lo tenía que tratar directamente el órgano interno de control de la CONAFOR y le pasan la estafeta al órgano interno. El órgano interno, a su vez, le pasa la estafeta al Comité de Ética y se lava las manos diciendo que ellos no tienen injerencia en este tipo de asuntos, que los que tienen que determinar si se violentaron mis derechos laborales son los mismos integrantes del Comité de Ética. Y ellos determinan después de tres meses que no, que bueno, se actuó mal de parte de esta persona, pero pues se le da, ya sabes, el manotazo, el ligerito en la mano, el regañoncito y pues mi hijo no le vuelve a hacer nada a sus trabajadores, ¿no? Aunque una de ellas ya perdió su oportunidad laboral, que es usted. ¿Qué le parece esta respuesta del Comité de Ética de CONAFOR? Bueno, creo que primero que nada los mecanismos no se están cumpliendo, ¿no? No me parece, la verdad es que creo que es una burla para la gente que es violentada. Esto es un hecho, es una realidad. La gente, los servidores públicos, el gobierno no lo quiere ver. No quiere ver que realmente está pasando y que existe el movimiento, llamado movimiento laboral, el hostigamiento, el acoso, ¿no? Lo minimizan, que es lo que a mí más me lastima y más me enfurece, porque la verdad es que se me hace una burla que nada más te den la palmadita en la espalda y te den una recomendación de ya pórtate bien, ¿no? Y que digan que usted es una trabajadora problemática, después de que... No, no resuelve la problemática, evidentemente, porque esta persona no recibe una sanción correcta, una sanción administrativa, y qué es lo que pasa, lo va a volver a hacer. Se rumora que este delegado llega al cargo impulsado por el senador Gerardo Sánchez García. ¿Usted tiene información de esto? Fíjate que no tengo información, eso es lo que se rumora, efectivamente, por mucha gente del medio, ¿no?, del medio forestal. Sin embargo, yo no, como Belén Ortiz, no te puedo decir realmente si hay una relación directa entre ellos. Y a mí lo que me han dicho algunas voces es que probablemente sea su padrino. Así es. Bueno, también eso pues está en el orden de la rumorología política, pero ciertamente lo trataron muy bien en esta ocasión y parece ser que sí tiene algún tipo de conexiones. Ahora, él se ostenta como doctor, nosotros investigamos y no hay una cédula profesional que lo avale. ¿De esto usted sabe algo? Fíjate que no, digo, creo que han hecho un excelente trabajo, Zona Franca ha hecho un excelente trabajo de investigación. Yo cuando estuve precisamente en este tema de redactar mi oficio, pues me metí a la página de la función pública de la secretaría y estuve viendo, y ahí estaba, ahí estaba su grado de doctor y todo. Y después que salió la nota de Zona Franca evidenciando que el señor Ortega Medrano no era doctor o que la cédula profesional que estaba él dando a conocer no tenía validez oficial, en ese momento el mismo doctor, bueno, el mismo Ortega Medrano deja de firmar sus documentos oficiales de la gerencia estatal de CONAFOR con ese cargo como doctor. Una situación delicada, ha habido secretarios de Estado que han perdido su trabajo por ostentar grados académicos que realmente no tenían. Belén, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Usted va a continuar a través de otras instancias como es Derechos Humanos, el Instituto de la Mujer parece que ya no lo es, por lo que le respondieron en este tema, para que no quede impune esta actitud de hostigamiento laboral, pues permanezcamos en contacto para saber qué pasa, ¿le parece? Claro que sí, Arnolo, muchísimas gracias por todo el apoyo y nosotros seguiremos en esto. No soy la única, mucha gente se ha acercado a mí, muchas mujeres, preguntándome qué hacen cuando están violentándolas en sus trabajos. Creo que esto es como un granito de arena que estamos empezando a poner para que esta situación empiece a ser prevenida y sobre todo eliminada. Visibilizada primero que nada, ¿no? Que nos demos cuenta de que no son actitudes que sean parte de la normalidad, que se pueden evitar y que se deben evitar y combatir. Así es. Por eso su lucha es importante y por eso también estamos pendientes de ella. Muchísimas gracias, Belén. Gracias por todo. Muchísimas gracias por todo, que tengas bonita tarde. Buenas tardes. Así es. Bueno, vamos a darle continuidad a este tema y vamos a una pausa por lo pronto para regresar a Francamente.